...como cada martes en Córdoba hoy por hoy, el inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy el inquilino? Hoy el inquilino es Manuel Garcés, un pintor de trazo poderoso, un pintor cordobés que según Pablo Gallego dice que pinta lo que tiene en la retina. Pinta lo que tiene en la retina y que, bueno, acaba de finalizar su exposición en la Galería Carmen del Campo, una exposición llamada Los Durmientes. Sí, Manuel Garcés ya fue un inquilino anterior, estuvo en la serie Mirar un Cuadro y nos estuvo contando un cuadro de Julio Romero de Torres. Y ahora nos va a contar su propia exposición, va a hablar sobre sí mismo, va a contar su propia exposición, su propia pintura y sus propias influencias. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una de las influencias de Manuel Garcés es la poesía, de hecho, ahí está el título de esta exposición, que son Los Durmientes, que es uno de los títulos del libro Hojas de Hierba de Walt Whitman. Pues vamos a escuchar en esta versión radiofónica un fragmento de su explicación de la exposición y luego, pues en la página web, ya saben, en RadioCordoba.es podrán encontrar un vídeo con la versión extendida, con la versión completa, digamos, un vídeo editado y grabado por Juan Pablo Lucena, en el que Manuel Garcés explica o habla de esa exposición de Los Durmientes. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos y lo vemos. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. A la hora de hablar de pintura, yo creo que más que explicar, lo importante, sobre todo, es como mucho nos podemos acercar a describir qué nos lleva a pintar lo que queremos pintar. Entonces, en mi caso, yo soy un pintor, lo que diría en poesía, un pintor de la experiencia, ¿no?, de la experiencia visual, de las cosas que voy viendo, de todo lo que me estimula visualmente y hay una cuestión que a mí me resulta muy importante y es el paseo, ¿no? Yo habitualmente, pues, tiendo a coger mi cámara, a veces no, pero casi siempre voy con una cámara de fotos, donde voy, pues, perdiéndome por distintos barrios de la ciudad, de la ciudad donde vivo, de las ciudades que visito y, bueno, pues, hay momentos que son especialmente evocadores y esos momentos los fotografío. La fotografía, la intención que tiene es la de mostrar, la de hacer que yo recuerde esa situación, ese momento evocador que he tenido, ese lugar poético que tiene una especial trascendencia, un magnetismo, en fin, se le puede llamar de muchas maneras, o que tiene una magia especial, ¿no? Y entonces, bueno, pues, con eso, de ahí, digamos, empieza el punto de partida del cuadro. Luego, claro, lógicamente estas cosas no son solamente las fotos, sino lo que uno lee, lo que uno oye, lo que todas esas cosas influyen y modelan la forma de pintar, ¿no? A mí, en concreto, la poesía, pues, siempre me ha interesado mucho porque tiene esa capacidad de enfocar el momento anímico, el momento psicológico y con palabras llegan a precisar cosas que son muy difíciles de explicar de un sentido literal, ¿no? En fin, la poesía en concreto, tengo que decir que me ha ayudado mucho, ¿no? Es como, o sea, es algo que se añade a ese ejercicio, a esa gimnasia mental que vas haciendo cada día para conseguir que el cuadro, pues, tenga algo, ¿no? Tenga un poco de chispa, tenga vida, ¿no? Bueno, yo creo que, en fin, a mí habitualmente, pues, me gusta leer, me gusta ver cine, escuchar música, pero... Y todo esto se va almacenando, todo esto va formando parte de mi cultura, de mi educación, pero a la hora de pintar quiero no pensar en nada de eso. Lo que pasa es que en el inconsciente todo actúa, ¿no? En el inconsciente todas esas cosas que uno ha ido viviendo, pues, luego aparecen de alguna manera, ¿no? Yo, pues, hay un texto que he escrito sobre esta exposición, Los Durmientes, donde explico que en esta obra que he pintado ahora y, bueno, quizás en las anteriores también, hay algo donde se unen la memoria, la fotografía, el inconsciente y la propia pintura, ¿no? La fotografía porque es el punto de partida, aunque a veces haga bocetos, aunque a veces invente sobre la memoria, pero últimamente, pues, estoy ayudando más, me estoy ayudando más de la fotografía. La memoria porque, bueno, a través de la memoria recuerdo lo que he visto en la foto y en ese momento, pues, todas las sensaciones anímicas, corporales y psicológicas que puedas tener, ¿no? Y, claro, cuando te pones a pintar resulta que el cuadro es una mezcla de muchas cosas. El cuadro es la mezcla de la fotografía que ha hecho, es la mezcla del recuerdo que tiene. El inconsciente, pues, se encarga de dibujar todas esas dos cosas anteriores y plantear elementos que no están en la realidad que yo he visto, pero que, bueno, que me aparecen, me surgen así de una manera como casi espontánea, ¿no? La verdad que tampoco me planteo el darle una explicación a esas cosas. O sea, para mí la pintura o el arte, en mi caso, es un puente entre lo conocido y lo desconocido, ¿no? Nos ayuda a ver un poco eso que difícilmente podemos escribir con palabras, podemos explicar de una manera lógica, ¿no? Porque la lógica, en mi opinión, tiene un límite, ¿no? Y el arte, pues, te ayuda a traspasar esa puerta, ¿no?, de la lógica, ¿no? Y luego también ocurre algo importante, que cuando te pones a pintar la idea que tú tienes, el elemento que quieres pintar, esa montaña, ese árbol, ese palo, pues, cuando te pones a pintar resulta que la pintura te manda hacia otro lado, ¿no? Te pones esa primera mancha y resulta que esa primera mancha, pues, te está pidiendo que la idea inicial, pues, la cambies, ¿no? Y, bueno, pues, comienzas con un color, luego varías, luego pones un elemento, en fin, porque luego ya el cuadro es una realidad paralela. El cuadro no es lo que tú has visto en la foto, no es lo que tú tienes en tu cabeza, no es lo que tú ves directamente de los lugares donde andas, sino que es otra cosa, ¿no? Y a partir de ahí, pues, empiezas a trabajar, empiezas a crear un escenario, una atmósfera, una luz y, bueno, pues, todo eso, pues, se va haciendo poco a poco, ¿no? Yo a los cuadros le dedico bastante tiempo. Por ejemplo, este cuadro, este cuadro que vemos aquí, es una imagen que está creada, dentro de la exposición hay algunos cuadros que están más pasados en una fotografía, pero este en concreto sale un poco de un recuerdo que tengo de la carretera de Granada, desde Córdoba a Granada, y, bueno, una situación que la tengo como un poco idealizada, que ni siquiera recuerdo exactamente cómo es, bueno, y a partir de ahí, pues, bueno, voy construyendo. Entonces, ¿cómo empiezo? Pues, tengo una libreta, tengo una libreta pequeña donde voy haciendo pequeños bocetillos a lápiz, a partir de ahí paso a un boceto a color muy espontáneo, muy rápido, y a partir de ahí empieza el cuadro, ¿no? El cuadro, pues, este cuadro, pues, puede tener como unos dos meses. He estado realizándolo durante dos meses, ¿no? Bueno, no quiere decir que esté todo el día con él, pero, bueno, pues, prácticamente todos los días le hago algo, ¿no? Y, claro, pues, empieza de una manera muy espontánea todo y poco a poco se va cerrando, ¿no? Poco a poco se van concretando los objetos, se van concretando los colores, las luces, en fin, todo es una mezcla de algo real y algo imaginado. Y, bueno, es una realidad que es paralela a la realidad que vemos. Es otra manera de ver dentro de un espacio irreal, ¿no? Que, bueno, pues, te puede llevar a una sensación de imaginarte cuando mira esto, de imaginarte lo que yo pude ver o también, que es lo que a mí me interesa, que la imagen figurativa te lleve a una sensación abstracta, ¿no? Y, bueno, pues, aquí se van colocando, o sea, cada elemento que veis, pues, tiene un proceso, tienen muchas capas de pintura, una encima de otra. Pues, esta rueda en concreto la he podido pintar como cuatro o cinco veces hasta que llega un momento en que me doy por satisfecho. O, por ejemplo, esta parte de aquí, que anteriormente había como una especie de bloque, como una especie de construcción que estaba superpuesta a esta, pero no me terminaba de convencer. Y al final hice esta mancha que puede parecer un aparcamiento, puede parecer... Me gusta que en el cuadro habiten elementos que son como muy abiertos de significado, que estén en el límite entre lo abstracto y lo real. Es decir, que puedan parecer algo pero que al mismo tiempo no sean nada, ¿no? Y esos elementos, pues, funcionan... Me gusta colocarlos por distintas partes del cuadro, como por ejemplo este rojo, ¿no? Este rojo que veis aquí, o esta especie de forma amarilla, un tubo... Son elementos que son elementos de los que yo he hablado anteriormente que se construyen a través de, digamos, de la parte más inconsciente, ¿no? Y, bueno, si funcionan plásticamente, pues, los voy dejando, ¿no? Voy dejando y voy... Aquí en este paisaje hay algún elemento tropical, como esta palmera, que, bueno, pues, como en mi caso viajo bastante a Brasil, pues, bueno, de alguna manera, como yo soy un pintor de la experiencia, todo lo que veo, pues, me lo voy echando a la memoria y luego, de alguna manera, parece más igual a lo que vi o transformado. En fin, en realidad no me importa que no se parezca o que se parezca. Lo que me importa es que luego cada objeto funcione funcione el cuadro y que el conjunto del cuadro, una vez terminado, pues, estén todos los elementos equilibrados y haya una armonía en todos los sentidos, en cuanto a la manera de tratar la pincelada, a la manera de tratar el color, las luces y las sombras que meto, que son luces y sombras irreales, ¿no? Porque se puede ver, por ejemplo, que aquí el sol viene desde la izquierda, justamente perpendicular a la farola y aquí, en este elemento, pues, el sol viene desde otra posición, ¿no? O sea, me da igual que en el mismo cuadro haya varias sombras que no correspondan a la dirección del sol. Me interesa mucho más que funcionen como elemento compositivo, ¿no? Y, bueno, pues, el cuadro nunca se termina, se abandona porque, en fin, llega un momento en que uno no da más de sí o directamente quiere empezar otra cosa y experimentar algo que no ha experimentado en el cuadro anterior, ¿no? Y, bueno, pues, siempre, como decía el poeta, el poema, pues, se abandona y no se termina, ¿no? Y en mi caso, igual, siempre se puede seguir trabajando, seguir trabajando, pero llega un momento en que tu nivel de satisfacción, pues, está cubierto y, en fin, lo das por terminado. El inquilino